y yo que te pasa por no llores me cago en todo que te viento pago puta paier donde estas? te va a tocar un favor que vale bien esta mas claro te va a tocar shakiri shakiri justamente shakiri si venga va pues le doy pam a la mea yyyy ii ii vamonos al denur miralo al denur el calmito eeey 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 me emocionado que ya habis visto algo de chute en el diario bueno no esta mal oye ostia don abdenur que pasa tio calvo es que cara de perro que tiene, tiene cara de perro y no es coña, no es coña bueno, me ha tocado también valenciaga, supongo que se venderá al estar aún en el esto ahora lo vendré rápidamente como habla tu para subir la youtube y tofolo ¿quien es tofolo tío? ¡eh! hostia que guapo tío, mi primer id ¡que guapo tío! ¡ay jesús! gracias tío darle like bueno, como acabáis de ver me salió ayer Abdenuriz lo estáis viendo ahí de delantero centro con un equipazo que era en torna no es un equipazo, ¿vale? me habéis pillado pero bueno, quería jugar un partidito con este Abdenuriz de delantero centro porque el año pasado, en el FIFA anterior, hice un vídeo que era Abdenuriz o algo así de delantero centro lo, 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 joder, no sé ni hablar os dejaré ese vídeo en la descripción por si lo queréis ver no sé, para que veáis que comparéis los vídeos que hago ahora con los que hacía antes que yo creo que son los mismos yo no he cambiado pero bueno, ¿qué es eso? que vamos a jugar un partido con Abdenuriz de delantero centro y ya está vamos a buscar rival ya, hombre a esto le tengo que ganar esto está hecho que bien, míralo madre mía Abdenur, chuta ya de ahí ya está, hombre, nos dejamos de tonterías pero madre mía, como la baja, como se gira y como... chuta madre mía, madre mía, como se la lleva van a flipar, eh jajaja vámonos, sacarla arriba, que está Abdenur sacarla arriba, estoy diciendo tío estoy diciendo que la saquéis arriba me cago en todo tío me cago en todo y es que estamos dominando el partido con Abdenuriz y no metemos un gol joder mira los cerdos que son tío son unos putos cerdos no, 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 así sin querer no me saque rojo, por favor jude ir menos mal tío se puede ser tan guarro minuto cincuenta y mirar lo que se puede hacer tío que asco tío vamos a hacer un chuta, eh me cago en que malo que eres tío calvo de mierda vamos, por favor, llévatela a gordo que de verdad vamos, eh NOOOOOO metemos golazo con Abdenur eso es un tremendo golazo si dices que no es que sois unos mentirosos ostia, no se parecen nada, eh es calvo y ya está osea, se parece cayó calvo soy calvo vámonos cueto yo no sé si corres o que es lo que haces pruebas a Abdenur a Abdenur mira Abdenur puf, puf Abdenur con la calva Abdenur con la calva eh me cago en todo quieres chutar a pastería tío que ha pasado ha sido penalti ha sido penalti ha sido penalti dios 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 chuta es que soy un pringao soy puto pringao tío como le dao entra desaño tío de verdad osea soy de lo que no hay soy un pringao jajajajajaja pues nada hasta aqui el vídeo espero que os haya gustado Hemos metido un volcón aptenur, podría haber sido dos Pero es lo que hay, soy yo así de tonto Y nada, espero que os haya gustado Dejad vuestro like chicos, ya sabéis En la descripción tenéis una página de monedas Con el código GANDIA10 Tenéis un descuento Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar ahí, dejad vuestro like, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Qué parguela! Esto está hecho ¡Gracias!